Que en realidad los antecedentes no sirven de mucho. El torneo pasado le ganamos nosotros los dos partidos de la fase de clasificación y de una manera muy abultada nos dejaron a poner en semifinales. Así que no tomo mucho los antecedentes de la etapa de clasificación tomando en cuenta lo del torneo pasado. Yo lo que sí creo es que Comunicaciones sigue siendo el mismo equipo de los últimos seis años y nosotros venimos en un año y medio en pleno crecimiento. Creemos que llegamos mucho mejor a esta semifinal que a la semifinal anterior. Lo mismo que hemos desarrollado a lo largo de todo el torneo. No vamos a cambiar nada. Nosotros hemos hecho un torneo bastante regular. Hemos sacado 20 puntos en casa y 18 puntos de visita. Quizás nuestro déficit fue algunos puntos que hemos dejado nosotros en casa. Nosotros cuando entramos en un pequeño bajón de tres partidos seguidos. Pero en líneas generales mirando todo el torneo hemos sido muy regulares. Creemos que llegamos en este mismo momento. Creo que... No, 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 no... No me fijo mucho en el... En los rendimientos, en las características simplemente individuales. Lo de Alejandro es importante para el equipo en realidad. Y eso ha potenciado la parte ofensiva del equipo. Cómo lo pueda llegar a sentir él o lo pueda llegar a vivir él. Lo demás en su interior. Yo lo veo todo el plantel muy bien. Como te digo, Luis, acá todos estamos muy acostumbrados a hablar después de que la juega sucede. Yo ahora vivo escuchando de que ayer le hizo daño el parate. Bueno, el año pasado nosotros veníamos en competencia, veníamos con ritmo. Y en la primera semifinal nos poníamos cinco comunicaciones que venía esperando. O sea, los partidos son todos distintos. Y los análisis que se hacen de acuerdo a los resultados, espero que no es así. No hay ventaja ni desventaja. Son 180 minutos que empiezan para nosotros hoy a las 8 de la noche. Y que dependiendo de lo que haga las comunicaciones nosotros dentro del campo de juego en ese partido, nos va a dar la oportunidad de pasar o no. Si descansamos, si no descansamos, si jugamos. Son todos datos anecdóticos que no tienen directamente en el resultado.